¿Se me permite hablar? Si, muchas gracias Javiero El objetivo ahora es hacerlo despacito Y con buena renta, porque no hay tiempo No hay tiempo, no hay prisa No hay prisa, todo va bien A ver, déjate Y eso es, yo creo que aquí la grave es el ataque sorpresa Si, si, es la media vuelta, ¿sabes? El ha, ha, ha La música es muy... Es que esa música, tío, tú no la has escuchado en el Final 8 Está la música de los jardines, ¿no? Es una música Final 8, total Tío, es que aparecen de repente Es que el personaje va más rápido De lo que va a la pantalla Aquí tienen unos reflejos, tío, de maestro Tío, una buena partida por ahora, ¿eh? La calma, el sosiego llama la atención Sí, ya empezamos Tío, cambia de arma, por favor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso es un arma en forma de ondas Tío, tío, procura no luchar detrás de un árbol Es que no le veo Cambia el arma normal ¿Seguro? Bueno, utiliza las ondas Es que está ahí No veo nada, tío Esa, esa, esa Eso me pega tajos en círculo ¿Ves? Pero tío, no te acerques Si tienes un arma que ataca a distancia No me estoy acercando Pero es que... Pero, pero, tío Tío, cualquier arma que no es normal Quita una mierda Sí, sí ¿Para qué sirven las armas extras? Para nada Para nada Sirven para lo mismo que los puñetazos Esto es como cuando vas consiguiendo armas nuevas En cualquier juego Shooter Pero imagínate que te vale la pistola De que te va las infinitas Bueno, pues seguramente la acabes usando Más que ninguna otra Son cosas que no tienen sentido ¡Hostias! Tío, cuánta gente Gente ¿Cuánta gente pájaro? Gente Gente pájaro ¿Sabes que hay un juego también del joven Hércules, tío? ¿De la serie? Esa serie que echaban en la 2 ¿Cuándo lo has notado? ¡Ahora! ¡Otra vez! ¡No me da tiempo! No hace falta que lo cargues del todo para devolverlo Mira, de hecho ya te has cargado uno ¡Tío! ¿Dónde está tu timing? El timing está perdido en el bosque, tío ¡Bien! ¡Puma! ¡Falsísimo! Cuidado que viene Ah, es que me lo cargo yo ahora ¿Sabes? Me recuerda al Undertaker, tío ¡Muere! ¿Quién? El centauro ese del mundo ¿Sí? Te lo juro Te lo estaba pensando O no, ¿cómo se llama? El Gran Kali No Bueno, sí Una mezcla, ¿no? Una, Under Kali Sí, una mezcla entre caballo y hombre Tío, no te preocupes Ahora hay una pantera Hay dos panteras, de hecho ¡Hola! ¿Cómo has hecho eso? ¡Hola! ¡Mata panteras! Hércules es el... Panzer Killer, tío Panzer Killer Panzer Killer Suena... Suena... Avión de combate, ¿eh? Suena... Suena... A carros de combate Carros de combate El Panzer Killer A ver Aquí hay un pájaro Eso es lo primero Primero los pájaros Cuidado porque ahora se te tirará En plan... Soy un cuervo Oh, esto... Estaba ahí atenta... Estaba atenta a sus cosas ¿Sabes? Como, ¿eh? Tengo algo en el... Estaba lamiéndose Tengo algo en el culo Estaba lamiéndose, sí, lo sabes Aquí está la zona de Spearland, ¿no? Pero recordad Sí, bueno Yo veo una pantera escondida Entre las malezas Avanza, tío Cuidado Ahí hay otra... ¡Judeen! ¡Madre mía! Aquí me muero No tengo suficiente vida para sobrevivir Sí tienes, sí tienes, sí tienes ¡Ataque! ¡Ataque! Tío, pero... ¡Cuidado el pájaro! ¡Huye! ¿Huyo hacia dónde? ¡Aufora! Pero no había cuatro No sé hacia dónde Estoy huyendo ¿Cómo tan vivo después de eso? ¡Abajo, abajo, abajo! Por ahí... No, a la izquierda había batidos ¡Cuidado! ¡Cuidado! Si el pájaro iba a ir rozándote la coronilla, tío No sé por dónde voy No me acuerdo Tenías que ir por arriba Y después derecha Que había ya batidos Y el jefe final Jefe final al que no sabemos cómo derrotar ¿Por dónde se va? ¿Por aquí? Eh... Sí ¿Y ahora por aquí? ¡Aquí! ¡Ay! ¡Menos mal! ¡Eh! ¡No me han matado! No, no, no Eres un crack ¡Ja! Tengo la letra Claro Pero ¿ahora qué hago? ¿Cómo mato al bicho ese? No lo sé No lo sé, tío Intenta hacer lo mismo que en la peli Como has dicho Tengo lo de invulnabilidad, ¿no? Sí, pero no lo gastes Que eso se gasta solo con tenerlo puesto ¡Vale! ¡Póntelo! 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 ¡Cambia muchas veces! Tío, qué mierda Ahí Ahora, eh... Vete a investigar ¡Está tocándose los huevos! ¡Delante del puto centauro, tío! Tío, no sé qué tengo que hacer Pues no lo sé Es que no le quitas vida Espérate, espérate, ya lo sé Tienes que darle por el culo ¿Qué haces, tío? No, no lo sé, no lo sé Quería saltarle encima En plan ¡Pah! Golpetazo, ¿sabes? No sé qué tengo que hacer ¡Oh! Bueno, vamos allá Segundo intento Vamos a ver Vamos a ver Hemos dado el pause por... Por problemas técnicos Vamos a ver, tío ¿Qué coño? ¿Cómo le mataban en la película? En la película lo que hacía Iba corriendo el bicho este Hacia una roca Y se tocaba con ella Y se quedaba atontado ¿Y aquí no hay piedra? No ¿Por atrás? Es que lo único que se me ocurre, tío ¡No le quito vida, tío! ¡Es que no le hago nada! ¡Increíble! No sé cómo matarle No tengo ni idea, tío Te lo juro No tengo ni la más mínima idea Está todavía cargando en su vida ¡Es que no le baja! ¡Es que ese es el problema! ¿Qué hacemos? Tío, no sé qué hacer Estoy aquí súper asustado Mira, se da la vuelta si saltas un rato Sí, sí Eso, eso Eso puedo comprobar Ahora, ahora, ahora ¡Al culo! Vale No sube de nada No sé qué estoy haciendo ¡Al culo! ¡No sirve para nada! Tío, esto es una mierda ¿Y cómo le mato? En la cara, a lo mejor No sirve para nada No sirve para nada, tío No sirve para nada ¿Pero qué hago, tío? No lo sé Dale un puñetazo Le gana con un puñetazo en la peli Dale, no utilices la espada Dale puñetazos Puñetazos suaves, tío Pero si no vale el gordo ¿Por qué poco vale el suave? Estoy muerto ¡Madre mía! No sé qué hacer, tío Tío, que si morimos ¡Trae! Un segundo, por favor Bueno, ya está Ya está ¡Hala! Hecho, hecho Está hecho Ya sabemos cómo Ya está Gracias, Google Gracias, YouTube Mirando mierdas del Erco Es que no tiene ningún sentido Mirad cómo se mata Espérate Vamos a ver si podemos No, tenemos que matarlo Sí, hombre, sí ¿Quién lo hace? Lo haces tú, ¿no? Sí, ¿no? Hazlo tú Yo llego hasta aquí, ¿no? Sí, claro Tú te lo mereces Sí, me va a matar Y vamos a tener que pensar por el principio otra vez A ver, a ver ¿Qué haces, tío? Calcula el timing Le estoy dando el salto No, ahora Ahora, sáltale ahí ¡Ah! Sí, es así Es así, amigo Es de esta forma tan ridícula y estúpida Desafía por completo cualquier iniciativa O sea, te dan una espada Te dan un puño Un puño cargado Sí, sí Te dan de todo Y te dicen que lo que tienes que hacer Es subirte encima de la chepa del enemigo al que quieres matar Y ya está Y así Y espérate Atá con Titan Yo no sé si lo voy a matar Porque me ha quitado bastante vida Lo único que tienes que hacer es calcular bien los saltos, tío Sí, pero es que no es tan fácil Arriba Arriba Venga Voy, voy, voy Venga, 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 todo el mecánico ahí ¡Vos duramos, hijo! Ah, tío Escucha la música Cuidado, déjate de música Que te queda una sola hostia O sea, de la dificultad máxima A lo más simple del mundo, tío Otra vez, otra vez, tío Tío, 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 tío Tío, por favor Creía que estaba, creía que era el... ¡Es que eres... ¡No! Déjale a que se fume el puro Porque te lo merece No me lo creo Lo lo he quitado Bueno, tío Yeah, fuckers No se lo fuma, tío Se lo come Se come el puro, ¿sabes? Puto Hades Tío, está totocho, ¿eh? Sí, sí Tiene un cuello como el de Broly, tío Uff Otra vez aquí Otra vez más ¿Qué tal? ¡Me he cogido! ¿Cómo has hecho eso, tío? No lo sé Yo no me voy Si no tenía el mando en la mano Se ha vuelto doco Ay, Dios mío Además lo ha cogido en una posición Mira, mira, dale Caza peces Ola, ola Que la ha cogido en plan pistola, ¿sabes? Es la burla del Hércules Pistola agua ¿Te imaginas a Hércules en el Smash? Bueno, ¿eh? No estaría mal Sí Lo único que tiene que hacer es no tener nada Y subirse encima de los enemigos Porque de qué cojones sirve que tengas una espada Si no la puedes usar Bueno, a lo mejor podría ser un ataque de Hércules, ¿no? Un el Smash Es el... ¿Cómo se llama? Sí, la cabalgadura loca Cuidado, a ver Uff Ah, este ya está controladísimo Mírale, venga, venga Todas las que quieras Todas las que quieras y más Tío, ¿te has precipitado? Voy sobrado Voy sobrado Es que míralo, o sea Soy imparable Ya está Tira... ¿Alguna vez te has montado un toro mecánico? Voy a... Voy a darle un... Sí, me he montado alguna vez en un toro mecánico ¿Vas a darle qué le vas a dar? Voy a darle un voto de confianza Porque ha sido muy fiel Dios Ha sido muy fiel a la peli Demasiado, quizás Es muy fiel, ¿eh? Luego la gente se queda... Porque si hubiera aquí que pulsar X O una combinación en plan God of War Pues sí Vale, pero... Pero así rando, ¿no? Le quitas vida por tirarle del pelo, tío Tío, me va a matar al final, ¿eh? Que sí Yo me he montado en toros mecánicos En la fiesta de mi pueblo, claro ¿Había fiesta? Tío, es música de toro mecánico Sí, sí, sí Bueno, eh Y no lo hemos... Lo podíamos haber sacado por la música Y no lo sacamos Sí, claro Uno está... Cuando le está dando por culo un bicho de 3 metros Está pensando en la música Ahora imagínatelo literalmente Y se acabó Dios Ha sido... Mira, con 4 vidas Mira, 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 tío O sea, es... Buah, buah Espérate, espérate Que es lo que tengo que hacer ahora ¿Quieres otro? Toma, toma ¡Aaah! ¡Hijo de puta! Mira, qué guapa Hola, tío Se está ahogando, tío Salvale, ¿eh? Ha pasado de la pava Y se ha puesto a beber Así es Hércules Bueno, pero Hércules Ahora tendrá que hacerlo Bueno, choca Hemos superado tu infancia Espero que nos den el password ¿Hemos conseguido todas las vasijas? Sí, yo también lo espero Porque mirarlo en internet sería muy patético ¡Aaah! ¡Oh, 90! ¿Eh? Está bien Y la... El password es... ¿El password cuál es? El password es... No hay password, tío Tío, hemos conseguido 4 vasijas Y no nos dan nada A lo mejor había que ir mirando las vasijas Cuando la... No, es imposible porque una estaba... No, porque salen interrogaciones Y... Pues... Pues no, vamos... No sé Pues nada X, ¿no? No, no queda otra No lo entiendo, tío ¿No queda otra? ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Apúntalo! Eh... Centauro ¿Quieres un espermatozoide? ¿Un centauro rayo? ¿Es un rayo? Sí, es un rayo ¿En serio tú ves un rayo ahí? Yo veo un rayo Yo veo un... Cigoto ¿Un cigoto? Un... Un cigoto ¡Cigoto! Oh, mira Tío Yo la mataba Yo me... Yo es que... A mí Megara me pierde, tío Pero me pierde muchísimo esa mujer ¿De qué forma? Unfall of love ¿De qué forma? ¡Apúntalo! ¡Apúntalo! ¿De qué forma? ¡Apúntalo! ¿De qué forma?